Hola a todos y bienvenidos a mi canal, yo soy Gabriela Aguedo y hoy estamos haciendo un vlog que nos vamos para la playa, aquí está Karina y venimos a buscar a Sheila a su casa, tenemos que ir a comprar todavía y tenemos creo que una hora de camino, así que vamos a una playa que según Sheila parece baladero, ahora ya hicimos la compra, que cosa es esto, ah el cascacho de ella bueno niños ya compramos, ya nos vamos a ver si vamos a la mejor playa del mundo, la mejor playa del mundo, a verdadero, nos vamos a paradero en carro, ya vamos para allá a ver que Sheila vamos a manejar tú verdad, la taxista profesional, la Uber de nosotros va a manejar para el tren, el otro día lo fuimos, somos todos los negros en el cielo, en el tren, un viejo en el cielo completo, uno de los negros, un reggaeton, la gente necesita la gasolina, dale más gasolina, dale más gasolina, dame más gasolina. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!